1 2 1 2 2 3 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 Ehhh, si tiralo ¿Dónde estás? Ya escucho gente El tema es que en esta zona estaba lleno gente Estamos dentro Deberá está al lado del hotel Vamos para acá de vuelta Vamos para arriba Deployar el radar portable Ah, está arriba Tenemos que... Hacer un... Vamos a mover... Eso... Por ahí es Pensé que lo escuché pero... Vamos a mover... Nueva zona está ubicada Ustedes saben que va a ir pedido ¿Dónde? Dale boludo Arriba ya te digo que debe estar lleno de gente No se compromete Hay un montón de cuerpos No me gusta este lugar Me escondo acá Me escondo en la planta ¿Qué tenemos? Sí gente Pero bueno, sigue siendo la mejor posicion Sí, sí, sí Acuérdate que acá a la derecha tenemos dos Sí, sí Te recomiendo de mover a la zona de seguridad ahora Ahí le tiraron ahí Ah es un auto esto No veía nada No veía nada Bueno, ahí estoy como feo, ¿no? Si no lo sabe vos Pero mira, me pete ¿Qué? Ojo a los de abajo, boludo Enemies de la estación de la estación Gas volviendo, deslocando la zona de seguridad Creo que es buena Creo que sí El tema son los de abajo Ahí está, ahí te lo vuelvo a escuchar los de abajo, ojo Le están tirando los de abajo Aló, el tuyo ¿Dónde estamos? Arriba, arriba, arriba Ahí está Le tiran los de abajo Sí, sí ¿Pasabes como tienen uno arriba? Todos arriba creo ¡Ojo! ¡Tirao! Ah, caco dao No ¡Para! No ¿Atrás? Atrás, arriba, arriba, arriba Abatido, abatido hacia arriba Acá, vení, vení Cállate El piloto estaría Ah, son dos, boludo ¡Aba, tío, los dos! Vení, vení Me chapeo, me chapeo Vamos bien acá, vamos bien Ojo lo de abajo Sí, sí, tengo que recargar acá Vamos por el ataque Creo que el único lugar por donde pueden subir es acá Ahí ¿Este qué? Machata al otro Ah, tío ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! La de cargo Atentir el snap Acá abajo Abatido, de abajo Abatido, abatido Ya el último abatido Oh, ya Oh, ya Abatido